Cierro por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de reunir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti. Cierro en tu mirada, cada madrugada, eres a donde pierdo mi emoción. Y cuando estás ausente, te aprazó a mi mente, siento para sobrevivir. Siéntete segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi emoción. Vivo para amarte, para mi alejarme, eres como quedar sin respiración. Cierro en tu mirada, cada madrugada, eres a donde pierdo mi emoción. Y cuando estás ausente, te aprazó a mi mente, cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir. Cielo para poder vivir.